Inconforme se muestra un habitante del barrio Colombia quien manifiesta su molestia por el cobro de un seguro en su factura de energía eléctrica, el cual asegura no adquirió como usuario. Este cobro, que aparece por un valor de 17.900 pesos mensuales, insiste en que no le fue socializado y ahora debe pagarlo como recargo adicional mensualmente. Y la problemática es que vengo a denunciar sobre los abusos que está cometiendo eléctrica ahora contra el pueblo de Barranca Bermeja, para que miren a ver cómo se toman los correctivos, porque está haciendo un abuso de colocar un seguro que no tiene, ni son de para qué es eso y ni le explican a uno, entonces para que tomen los correctivos allá. Me están cobrando un seguro, que es que un seguro colmena, que uno no sabe ni para qué es eso. Me cobraron 17.900, ya me lo han cobrado y secuencialmente va a seguir llegando eso, para que la gente de Barranca mire y vayan a reclamar a ver por qué es, porque ni siquiera me fueron capaces de avisarle a la gente que si estaban de acuerdo en colocar ese seguro o no. Lo fueron acomodando a la acomoda de ellos. El afectado relata que se acercó a las oficinas de la electrificadora de Santander para solicitar aclaraciones, pero no supieron explicarle de qué se trataba este cobro. El señor ese que me atendió, lo único que hizo fue, yo se lo descuento este recibo, o sea, sí me lo descontó y me dio un recibo por aparte, pero en el recibo que me dio por aparte dice saldo pendiente, o sea, que no me descontó nada, sino que me lo dejó para el otro pago, para el otro recibo que viene ahora en septiembre. Entonces ahora el recibo que viene en septiembre ya me va a llegar con valor doble, ya no van a ser 17.900, sino va a ser 34.000, que es uno como pobre, que yo no soy rico para estar pagando vainas que no tengo que pagar. Entonces para que tomen cartas en el asunto, a ver cómo jalan las orejas de ala, el electrificador, porque están haciendo con el pueblo lo que quieren. El llamado a las comunidades que se fijen todo en el momento que llegue el recibo, la luz, recibo el agua, porque en el agua también a veces se exceden en cobrarle uno de los servicios. El agua están haciendo lo siguiente, cuando el contador se para, así sean dos o tres personas que estén en la casa, le van a cobrar el mismo valor como si hubieran 10 personas en la casa. Entonces también están abusando por eso. Entonces yo quiero que miren a ver cómo buscan la forma de que paren ese abuso que están cometiendo contra el pueblo barranqueño. Este usuario solicita a la ESA una explicación frente a su facturación y este cobro en un seguro que él dice no adquirió.